Villahermosa, Tabasco, 2 de julio de 2012. Gran participación ciudadana en comicios, Marcela González. Conceden prórroga de licencia a cargos de diputados solicitadas por Barrada Ruiz y Alterio Ramos Pérez Pérez. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcela de Jesús González García, expresó este lunes, una felicitación a la ciudadanía tabasqueña, por su gran participación en la jornada electoral del domingo 1 de julio, al manifestar un reconocimiento al trabajo hecho por el Instituto Electoral y Departición Ciudadana de Tabasco. Por otra parte, durante la sesión de la comisión permanente, fueron aprobadas las prórrogas por 15 días, a las solicitudes de licencia al cargo de diputados a Bernardo Barrada Ruiz y Alterio Ramos Pérez Pérez, quienes desde el pasado mes de enero, se separaron del cargo, por motivos personales.